Muy buenas gente, soy Garchi, ahora que no, hoy viene una Master Conquest con Apolo Traigo una partidita con Apolo, que fue pura risa, la verdad estaba jugando con Apolo porque yo que sé, el Draco me dijo que jugará Apolo No soy muy fan de Apolo, ya lo sabéis, si me veis jugar en general me gustan picks con mucha más agresividad que Apolo Pero bueno, como ha recibido un buff último, no sé, había que probarlo un poquito, ¿no? Y bueno, pues sale esta partida que fue muy divertida, no fue muy larga la verdad, pero vale la pena para resumir Así que espero que la disfrutéis, vamos allá He estado probando varias Y luego pues Poisoned, quizá, después de la Atalanta ¿Vas a hacer starter normal o qué? Eh, no, voy para allá Ok, mata a los pequeños Voy Yo quizá estoy contra dos, ¿no? Sí, sí, seguramente O para atrás ya Sí No, problema Bueno, en verdad este starter, si van a invadir, pues no es muy bueno O sea, digo, voy a ayudarte con el red Por nada, se van Ok, ¿no? Perfecto Eh, han pusheado ya Ya, ya Estás de puta madre, la verdad Tranqui, ahora vienen gank y los matamos Nah, se piran Esta gente son buenísimos, ¿no? Pierden una huif entera Le doy este Dale Tengo pasiva Estoy reventando fuerte Me lanzo ofensivo Te doy movilidad Ahora ya está, para atrás Agua, ahí He hecho bastante daño yo también a ellos, ¿eh? Estoy sin mana, por eso Regala aquí con la pasiva ¿Duro? La verdad es que me debo ganas hostia con la pasiva Ahora con el sustain Del puto Pau ese Arras, arras Muy bien, muy bien Tiene que sacar la pasiva, ya Está muy loco Eh, ¿a quién le damos? O sea, la veo Vale, vale ¿Le pego un poquito más? Eh, no tengo nada Ok, ya está Bueno, quédate un poquito más Sí, sí Una wave más al menos Ya tendrá el pool, supongo, ¿no? Vale Vale Tito uno Y abajo para atrás Ok Tengo tres básicos de la pasiva Haré esto y me largo rápido, creo Ok Es que no estoy muy bien de vida y eso Bueno, no puedo hacer la wave, creo yo Tienen que hacer morado Meto el uno primero Ok Vámonos Va, quedo aquí Estaré contra un game Mira, me voy a cancelar el pesado, tío Me ha puleado, ¿eh? O sea, no es que me muera ni nada Sino que Voy a quedar y ya está Pero aguanto hasta los stacks y fuera Tampoco que me preocupe mucho, ¿no? Pero La verdad es que el back tampoco iba a ser especialmente bueno Así que no me importa mucho Voy a guardar maná Solo pego básicos Me curo más con el lifetail Y ya está A ver el jungle angle que es un Thor Bueno Están aquí tres El Thor te va ¿Sí? El level 5, me cago en todo Ulti de Thor Ulti de Thor Para ti, ¿eh? Sí, sí, me tiro ¿Pero dónde ha caído? Si no me llegaba Ha dormido Sí, sí Está muerto, creo Estoy yendo Sí, debería ir La verdad es que ha sido el play más lamentable que he visto un tiempo Ha visto que no llegaba y le tira La luz, la luz, la luz Va Ok, buena ¡Uuuh! ¡Qué stun ahí! ¿Qué stun ahí, tú? En la ulti fresca, fresca, ¿eh? ¿Puede invadir, quizá? No, no O sea, queda un rato Queda un rato Yo vaqueo y vuelvo volando, si quieres Vale Me cancela, tío Venga, chulo ¿Por él? Pírate, pírate, ya No, avisa del blink y me tiraba más loco, tío He dejado de pegar porque no... No pensé que tiraría bits O sea, que lo mato Yo vengo volando ahora, eso, ¿eh? Vengo volando igualmente, creo yo Si no, nos llega ya Ya, ya Está aquí Vengo volando, si quieres A ver, está perdiendo a punta pala Si no, vengo andando y ya está Sí, andando Ok, ok Dale, caña Va, va, muy bien Si duermes, algeim Daseas Le duermes Le ultio ahí Vale Va, pa' ti Está dormido Falló Da igual Muere igual Bueno Hacer la primera vez está bien Ultiator, ultiator Estoy muerto Deja Oyo Venía por mí, ¿bien? Intento dormir No, está muerto, está muerto Hasta luego, compi Vale, ja, voy a Han sido dos ultis Están centrando un poquito aquí en la dúo, ¿eh? Como les gusta pasearse por mi línea, loco Soy famoso, gente Sos famoso, bro Joder, tío ¿Qué pasa? Saludito a la cámara ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Dios ¿Y por qué está perdiendo el parís o no se iris contra un ambulán, tío? Bueno, eso es un ambulán No se supone, ¿no? Están aquí Eh, yo puedo rotar, ¿eh? Fuck Muere el tío igual, ¿no? Tiro ulti Voy volando Sí, tienes que tirarlo Tiene bling, ¿no? Acaba de gastar el shell, ya está muerto Dios Pick rotation, ¿eh? ¿Me apolo, tío? Eh, va al parbel este, supongo Yo me voy a base Pick has polo rotation, tú Let's go, gente Let's go O sea, útil Pues no Popullar, tú, ¿no? Vamos, vamos, vamos Bueno, ahora ¿Y este bicheo gratuito, tío? Ah, ¿qué te pasa? Venga, va, eso me gusta más Voy a morir, ¿eh? Tiene un tío Se va, se va Se ha hecho su moradilla encima O sea, que Dios, Dios, Dios Ulti, Dios Dios, no se lo cree, ¿eh? Cinco, tío ¿Lo matas ahora? Tú, tú, se queda, se queda Tan... Tío, tío ¿Qué cojones? Ha caído aquí, ¿eh? Este tío Mira bien el silo también Vale, me ha intentado dar a mí Esto que mierda es, tío Te doy a este Ulteo Damos duro Buenísima Oh, qué buena, qué bonito ¿Qué es eso? Este ha activado beats Pero no es cierto, tío Vale, vaya a mi sin Ahora, cero, te caso Guay Play bonito, ¿eh? ¿Te gusta mi Apolo o qué? Muy clean, ¿eh? Es fresh Muy clean Oh, my God, boys What's going on? Me cancela, tío Come back to mil subs Ahí a saco, gente Ahí a saco Como tiene que ser mucha gracia Por todos esos subs, tío Esos hypes ahí a saco Es uno grande Mira, pam Me ha ido a morir ¿Qué hace, loco? Uh, la batalla de un hit Madre mía Qué nivelazo, tú Qué nivelazo No sé qué está pasando este game, ¿eh? O sea No sé, el Thor es duoso También te digo que está viniendo Un poquito como a la línea, ¿no? Como le apetece venir aquí Oler Lo que se respira Es que para que no lo oiga, ¿no? Pero tampoco llega Qué gracioso, qué gracioso, tío Qué gracioso Pasa que quiere oler un poquito La parte esta Le olio ya mucho la jungla Y dice Voy a respirar un poco Por la double lane, ¿no? Que tampoco va muy por debajo De la araña por alguna razón A pesar de que la araña va a 3-0, ¿sabes? A ver si la araña sube level O algo al 11, ya Joder, tú Es que nos lo ponen difícil, ¿eh? Nos lo ponen difícil Sí, sí Que yo voy bastante bien, la verdad No te voy a engañar Están por ahí Yo creo que estoy bastante chilling Ahora mismo Estoy chilling, chilling ¿Están por aquí, dices? Sí Bueno, es que puedo huir sin problema Pues ya gastan el rat también Te van, ¿eh? Te van, te van No pasa nada Porque mi apolo es muy fresh Muy clean Muy todo He tirado bits, ¿eh? Por eso Que me ha tirado ulti Ok Es que una puta bola agresiva Joder Ya viene, ya viene ¿Quién viene? Al Thor Al Thor ¿Pusíamos esto? Sí Vente ahora Y eso Atento de la ulti ¿La tira o qué? La tirad no es seguro No lo veo pasar Sí, sí Ah, está en base Vale, vale Sigo pegando aquí un poquito Estoy bien, ¿eh? Sí, sí Viene, va Yaga y Silvan ¿Me piro? Pírate, pírate Yo tengo ulti, ¿eh? Para huir Tengo blink ¿Puedo matar a alguno de estos? Quizá el... ¿Hay Gandal sin ulti? Va pa' ti Joder No pasa, no pasa Ya, pero no puedo Este tío está delante Es un poco de mierda ¿Cómo tanquea al cabrón este? La rusa es física Ya, ya Viene el Thor Atento Me he pillado Nos vamos A por mí, a por mí Hasta aquí Yo muero, creo Yo creo que me voy volando ¡Oh, qué putada! Qué poco me ha faltado, loco Ahora vuelvo volando ¿Tú has muerto? No, ¿no? No, no Vamos araña, vamos Ha tirado bits ahí de primera No creo que haya sido el mejor play Que ha hecho en su vida Es el del otro Pero va a morir ¡Oh, qué putada! Casi me voy volando ¡Qué lento que es, tío! Qué lenta que es la ulti, tío De este biche de mierda Si fuera más rápida estaría rota Pero es que es lentísima, tío De asco Es lentísima Voy volando Ok He robado un purple Y hasta aquí Nuestra historia ¿Y hasta el red, eh? Pues... Puedo rotar, supongo Ahora que no sé si debería Mira el game Va para allá No voy Dios Me da daño ¿Qué ha sido? ¿Echamos al game? ¿Por el camino? No tengo nada ¿Dónde está? Gol Me parece bien Yo tanqueo con el doble ¡Vale, vale, vale! Bueno Chilin Chilin estamos A ver, no sé qué hacerme esta partida Atalanta seguro Vale, si me haré supongo la de La de Berserker, eh Esta partida es para Berserker Lo que pasa es que no sé hacérmelo ya incluso Para evitar que el Thor me mate ¿El qué? Atalanta antes Eso he pensado, pero creo que me haré para no morir Ya, pero me da igual, Silvano Pega a los otros, tío Para que no me mate el Thor, sobre todo ¿Puedo? No puedo rotar Cuidado, sí, sí, cuidado, cuidado Pero sin ulti Thor no pasa nada Puseo aquí, eh Se va por aquí, eh Sí, lo veo ¿Le das algo? ¿Silencio? Sí Ah, qué putada Volteo Joder, vaya Cadej en Chufo, tú ¿Pero qué son estos básicos? He fallado ahí todo, pero bueno Pasa nada Tiro la torre Joder, vaya básicos de 200 que enchufo, tú ¿Qué cojones? Pues ya está Mira, Apolo muy clean, eh Demasiado bueno What the fuck, gente Pasa con Apolo, gente Muy bueno eso, eh What the fuck Voy a agradecer a todos los hypes Que ha habido 800 hypes ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente se ha resuscrito? Muchas gracias, chavales Muchas gracias, de verdad Ahora agradezco a todos, tío Agradezco a todos Grande ahí el equipo Grande GG GG Agradezco a todos, tío Agradezco a todos, tío